¡Adiós! 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 Señor, te pido un favor no quiero morir ahora Señor, te pido un favor no quiero morir ahora yo solo quiero tener yo solo quiero tener yo ando son las heridas yo solo quiero tener yo solo quiero tener yo ando son las heridas que pasa mi hija y ya estoy aquí no quiero morir siempre hasta aquí no quiero morir siempre hasta aquí ¡Galí! 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 Muchas gracias.